Tras darse a conocer el secuestro de un contador de la ciudad, se informó sobre una balacera sobre el Boulevard Plan de Tuxtepec. Tras el informe, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron al sitio, encontrando un auto tipo Centra siniestrado a mitad de la calle 18 de marzo de esa ciudad y con un balazo en el parabrisas. Los elementos comenzaron a acordonar el sitio para iniciar las pesquisas de ley. Cabe mencionar que vecinos de la zona indicaron haber escuchado al menos siete detonaciones por arma de fuego.